En el siglo XVII, Santa Margarita María Alacoc, monja del monasterio de la visitación de Parrelemonial, es la confidente y la mensajera de este corazón herido. He ahí ese corazón que amó tanto a los hombres y como reconocimiento de la mayor parte, solo recibió ingratitudes. Jesús pide que se honre en el mundo la imagen de su corazón. Ese signo material, símbolo del amor, es un medio que Dios ofrece a los hombres para llevarlos a la verdadera conversión. Ese corazón es signo de la humanidad de Cristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero el amor no es amado. Hoy día, ese grito de amor herido nos llama con dramática urgencia. Si el hombre no se decide a amar, puede destruir el planeta. La devoción al sagrado corazón de Jesús, que nació al pie de la cruz, volvió a repetirse en los diálogos místicos entre Cristo y un alma predestinada, Santa Margarita María Alacoque. Quiero que tú me sirvas de instrumento para que los corazones vengan a mi amor. El fuego devorante encendido en la cruz se extenderá al mundo. En el centro de Borgonia, Paré-le-Monial, ciudad querida del cielo, regada por las aguas del Burbince, hace siglos que es un lugar muy importante de espiritualidad, donde el hombre que busca a Dios se libera un instante de su pesado fardo. Va a beber al manantial. Sus pasos, los de ayer y los de hoy, lo conducen hacia la Basílica, indiscutible maravilla de la arquitectura románica, réplica de la prestigiosa iglesia avacial de Cluny. No lejos de allí, los cristianos del mundo entero tienen el privilegio insigne de poder rogar en la capilla de Monasterio de la Visitación, lugar de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. En esa iglesia, Nuestro Señor reveló su corazón a Santa Margarita María. En 1990, en la celebración del tricentenario de la muerte de Santa Margarita María, el Papa Juan Pablo II escribió al Obispo de Otan. En mi peregrinación de 1986, a la tumba de Margarita María, he pedido que en la línea de lo que ella había transmitido a la Iglesia, se rindiese fielmente un culto al Sagrado Corazón, puesto que es en el corazón de Cristo que el corazón del hombre conoce el sentido verdadero y único de su vida y de su destino. Es del corazón de Cristo que el corazón del hombre recibe la capacidad de amar. Santa Margarita María nació en 1647 en Verosbres, pequeño pueblo de Borgonia. Nos encontramos aquí lejos de los grandes conflictos del siglo que sacudieron a Europa, tanto política como religiosamente, y que caracterizan al reinado de Luis XIV. El siglo de Luis XIV es al mismo tiempo el gran siglo de las almas. La Escuela de Espiritualidad Francesa insiste sobre la encarnación. Verul es el apóstol del verbo encarnado. San Juan Eudes tiene un enfoque más íntimo. Te saludamos, corazón muy amante de Jesús y María. Las misiones parroquiales reforman y renuevan la Iglesia. El contexto espiritual del siglo XVII preparó las conciencias cristianas para recibir el mensaje de Padre Lemoñal. Santa Margarita María nació en una familia provincial acomodada. Su padre, Claude Alacoque, era notario real. Hacia la edad de cinco años, Margarita María fue acogida en el castillo de Corcheval, que distaba unos kilómetros, donde su madrina, Madame de Fautrières, deseaba ocuparse de su educación. Le habla de Dios, de vida consagrada, pues su hija es efectivamente monja en la visitación de Padre Lemoñal. La niña va a menudo a la pequeña capilla del Parque del Castillo. Un día, durante la misa, en el momento de la elevación, Margarita expresa su propio don como respuesta a la primera llamada de Dios. Oh, Dios mío, te consagro mi pureza y te hago voto de perpetua castidad. Aquella llamada solo será comprendida mucho más tarde. Oh, mi único amor, cuánto te agradezco haberme avisado desde mi tierna juventud, haciéndote dueño y poseedor de mi corazón. Pero la familia Lacocq sufre una desgracia y la muerte del padre obliga a la madre de Margarita a poner a su hija en pensión. La niña, de ocho años de edad, permanecerá dos años en las Clarizas de Charrol, periodo feliz donde Margarita siente que en ella está germinando una vocación religiosa. En Charrol, Margarita hará su primera comunión. Muy pronto se manifiesta en la vida de Margarita lo que será una de las características de su experiencia mística. El sufrimiento no solo aceptado, sino deseado. Esa sed de sufrimiento que expresa su pasión de amor por el Crucificado. Para ella, como para todos los santos, los caminos de la santificación pasan por la cruz. Algún tiempo después de su primera comunión, se pone enferma y tiene que abandonar Charrol. Durante cuatro años, permanece acostada, sufriendo de una parálisis muy dolorosa e inexplicable. No pudieron encontrar más remedio para mis males que ponerme bajo la vocación de la Santa Virgen. Por el precio de su curación, Margarita hace una promesa, hacerse monja en una orden dedicada a la Virgen María. La salud recobrada lleva a veces al adolescente hacia las diversiones de su edad. Cristo le reprocha su informalidad, que es por tanto muy natural y se le aparece en la figura del ese Homo. Cristo la elige y todo lo que la separa de él hiere su amor celoso. Para Margarita, las pruebas morales van a suceder a las pruebas físicas. La joven y su madre son víctimas de persecución. Fue entonces que todas mis afecciones trataron de buscar todo mi placer y consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Como algunas sospechas malintencionadas le impiden ir a misa, Margarita se refugia a menudo en una roca. Desde allí, ve el campanario de la iglesia y se siente más cerca del Santo Sacramento. Sus propios tormentos la elevan hacia Cristo. que a cambio le procura indecibles gozos espirituales. Tengo ganas de hacer de ti como un compuesto de mi amor y de mis misericordias. Te he elegido por esposa. A pesar de las oposiciones familiares, su deseo de vida religiosa es cada vez más acuciante. El 25 de mayo de 1671 Margarita se presenta al locutorio de la visitación Santa María de Parrelo y Moñal para una visita. Quiero que estés aquí, le dice una voz interior. Un mes más tarde, Margarita abandona su familia para siempre. Tiene 24 años. La Orden de la Visitación Santa María fue fundada en 1610 en Ancí, por San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, para dar a Dios hijas de oración y almas tan interiores que sean dignas de servir a Dios en espíritu y en verdad. Es una orden contemplativa. Las Moñales veneran la Virgen María en su misterio de la visitación. Desde la fundación de la Orden, San Francisco de Sales desea que las religiosas vivan en un espíritu de profunda humildad hacia Dios y de extrema dulzura hacia el prójimo. Jesucristo enseña. Seguidme e imitadme, pues yo soy dulce y humilde de corazón. Verdaderamente, nuestra pequeña congregación es una obra de los corazones de Jesús y de María. El Señor, al morir, nos puso en el mundo por la abertura de su sagrado corazón. El Monasterio de la Visitación de Parrelo y Monial fue fundado en 1626. El 14 de septiembre de 1632, día de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, las Salesas inauguran la nueva casa, cedida por los jesuitas. Es bastante amplia para recibir las hermanas de una comunidad creciente. Desde la fundación, en ese monasterio donde Jesucristo elige la confidente de su sagrado corazón, casi unas 400 hermanas han pronunciado sus votos perpetuos. Santa Margarita María se acogió plenamente a la espiritualidad salesiana. Su humildad, su sencillez, su gusto por la oración y la vida oculta, su total obedecimiento la convierte en una verdadera salesa. No es por la grandeza de nuestras acciones que placemos a Dios, sino por el amor con que las hacemos. Su intimidad con el Señor Jesús es ya profunda cuando pide a la directora de las novicias que le enseñe a orar. Te pondrás delante de nuestro Señor como un lienzo de espera delante de un pintor. La joven Sor no comprende. Jesús la tranquiliza. Ven, yo te enseñaré. De hecho, en el lienzo de su alma, Cristo desea estampar su pasión. El 25 de agosto de 1671, la toma de hábito hace de la postulante una novicia. Mi divino maestro me hizo ver que este es el tiempo de mi noviazgo y me prometió que me haría probar lo que más dulce había en la suavidad de su amor. Pero los favores particulares que recibe Margarita María no dejan de provocar reacciones dentro de la comunidad. La nueva superiora y la directora de las novicias dudan en admitirla en la profesión religiosa. Dile a tu superiora que no tiene nada que temer para recibirte. Yo respondo de ti y seré tu fianza. Ajustaré mis gracias al espíritu de tu regla, así como a la voluntad de tus superiores y a tu debilidad. Para probar la autenticidad de las gracias que recibía Margarita María, se le obligó a trabajar durante las horas de oración. Pero durante el tiempo de retiro que precedió sus votos definitivos, tuvo que guardar la burra y el borriquillo del monasterio. Sumida en su adoración, se aisló en un bosque de avellanos. Y allí Jesús le dio a conocer las profundidades del misterio de su pasión. Esa gracia fue para Margarita María el origen de su gran amor por la cruz. Recuerda que es un Dios crucificado que quieres desposar. El camino será largo y doloroso, ya que Dios pide a su elegida que se ofrezca para reparar los pecados de los pecadores. Misión difícil, casi incomprensible, y sólo los gozos místicos acordados a Margarita María podían ayudarle. Jesús le revela que es únicamente a través de él que podrá lograrlo. He ahí la llaga de mi costado para que hagas en ella tu morada actual y perpetua. Esa llaga abierta es el lugar donde Margarita María deberá vivir la vida de un hombre Dios. Mora en mí como yo en ti. Margarita María Alacoque pronuncia sus votos religiosos el 6 de noviembre de 1672. Cristo va a formar su confidente que sólo tiene un deseo, dejarse consumir por el fuego del amor de Dios. Pasa horas orando ante el tabernáculo y busca con pasión la presencia real de Cristo en el santo sacramento. Nada puede distraerla. Sólo las órdenes de su superiora consiguen sacarla de su adoración. La joven monja tiene sed de mortificación pero el Señor le ordena que se atenga a la regla. La madre superiora consciente del alma excepcional que le han confiado le pide que escriba sus diálogos místicos. Aunque en contra de su voluntad Margarita María obedece. Esa monja tan humilde duda de ella. Goza de gracias particulares pero teme que la engañen. Un día, en los Maitines, no pudo cantar porque sufría afonía. De repente, vio en sus brazos un niño de luz. Si eres tú mi Dios, haz que cante tus alabanzas en esta hora. Inmediatamente, se puso a cantar con las otras hermanas. Para trabajar con Cáñamo, Margarita se pone habitualmente junto a la capilla en un pequeño patio. Y allí, un día, tiene la visión de los serafines que cantan las alabanzas del corazón de Jesús y le piden que se una a ellos para glorificar el sagrado corazón. Ellos en la gloria y ella en el sufrimiento. Y es que el sufrimiento es la parte reservada a Santa Margarita María. Cristo la eligió para ser la víctima de inmolación de las faltas de los hombres llevando la cruz junto a Él. Recibe, hija mía, la cruz que te doy y plántala en tu corazón. No le ahorraron nada, pruebas morales y pruebas físicas, la incomprensión y las mofas de algunas de sus hermanas, obsesiones que provocan en ella extraños deseos, sus propias torpezas en las tareas que le encomiendan, su salud delicada. Y también tuvo que sufrir cruelmente de una herida en la mejilla que se hizo sacando agua del pozo. Pero su fe y su amor están más fortificados. Con tal que Jesús esté contento, debería bastarme sin preocuparme por mis pequeños desagrados. Margarita ya había tenido la visión de Cristo que le ponía en la cabeza una corona de espinas. Tantas pruebas, tantas purificaciones para que el alma desembarazado de sus escorias, pueda finalmente unirse a Cristo en una unión mística. Entre 1673 y 1690 tuvieron lugar en la visitación de Parrelo y Moñal los acontecimientos que van a trastornar el mundo católico. La larga paciencia del Señor ha ido forjando desde la infancia la elegida de su sagrado corazón. para ella eligió un monasterio de la visitación cuyo lema es un único corazón atravesado por dos flechas encerrado en una corona de espinas. El 4 de octubre de 1673 Cristo le da como guía espiritual San Francisco de Asís uno de los más amados favoritos de su sagrado corazón a causa del amor que tuvo por su santa pasión. Los mensajes del corazón de Cristo a Margarita María le serán comunicados en tres grandes apariciones. La primera tuvo lugar el 27 de diciembre día de la fiesta de San Juan el Evangelista que reposó sobre el corazón de Jesús. Margarita María va a compartir esa misma intimidad. Una vez cuando estaba ante el sagrado sacramento me hizo reposar durante mucho tiempo sobre su divino pecho me dijo mi divino corazón es tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular que al no poder contener las llamas de su ardiente caridad tiene que repartirlas a través de ti y manifestarse entre ellos para enriquecerlos con esos preciosos tesoros que yo te descubro y que contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para retirarlos del abismo de perdición por primera vez Cristo pide que sea venerada una imagen de su sagrado corazón solo más tarde en una carta dirigida al padre Crozet la saleza aclarará su visión ese divino corazón me fue presentado en un trono de llamas más radiante que un sol y transparente como un cristal con esta llaga adorable y estaba rodeado por una corona de espinas que significaba las picaduras que nuestros pecados le hacían y una cruz encima que significaba que desde los primeros instantes de su encarnación le plantaron allí la cruz y fue lleno de todos esos amargores que le debían causar las humillaciones que su sagrada humanidad debía sufrir durante todo el tiempo de su vida y en su sana pasión en aquella primera aparición Jesús pone el corazón de Margarita María en el suyo para comunicar las llamas de su amor se lo devuelve todo abrazado de esta experiencia mística Margarita María conservará un dolor permanente y el sentimiento profundo que la gracia recibida es el fundamento de las gracias ulteriores Jesús le dice si hasta ahora no has tomado más que el nombre de mi esclava yo te doy el de la discípula amada de mi sagrado corazón en otra ocasión la denominará heredera de su corazón junto a esa discípula amada Jesús buscará amor y reparación para la indiferencia de los hombres en la aparición de junio de 1674 le indicará su deseo Jesús se presenta a Margarita María brillando de gloria con sus cinco llagas brillantes como cinco soles la queja de Cristo es desgarradora los hombres solo tienen frialdades y repulsión hacia todos mis apresuramientos por hacerles bien pero tú por lo menos dame ese placer de consolar sus ingratitudes tanto como puedas Jesús pide a su amada expresamente que comulgue todos los primeros viernes del mes y que practique la hora santa cada semana el jueves entre las once horas y medianoche Margarita María debe participar en la tristeza mortal de Cristo y acompañarlo en su oración en el jardín de los olivares es allí donde he sufrido más interiormente que en todo el resto de mi pasión viéndome en un abandono general del cielo y de la tierra cargado con los pecados de todos los hombres por prudencia su superiora se opone a esa demanda entonces Margarita María cae gravemente enferma la madre de Sommez le ordena que pida a Dios su curación y ese será el signo de que las visiones de Santa Margarita María vienen del Espíritu Santo Dios atiende a su ruego por mediación de la Virgen María que le comunica que debe esperar a tener que recorrer un largo y penoso camino y es entonces que Dios le envía a Claude la Colombière joven jesuita que será para Margarita María una ayuda muy grande he ahí el que te envío el padre Claude la Colombière será canonizado en 1992 inmediatamente comprendió el alma de la mística es un alma de gracia una comunión de espíritu les une Margarita María tiene la visión muy nítida en el momento de recibir la comunión de manos del padre Claude la Colombière ve el corazón de Jesús atraer a su seno incandescente su propio corazón y el del padre jesuita es así que mi puro amor une esos tres corazones para siempre la tercera aparición tuvo lugar entre el 13 y el 20 de junio de 1675 Margarita María está adorando al santo sacramento y es en los siguientes términos que Cristo se dirige a su confidente he ahí ese corazón que tanto ha amado a los hombres que no ha escatimado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor y como reconocimiento de la mayor parte de ellos solo recibió ingratitudes pero lo que me es aún más sensible es que son corazones que me son consagrados los que utilizan así confidente Margarita María también es mensajera y le será muy difícil transmitir ese mensaje a su propia comunidad y a fortiori al mundo para reparar los pecados de los hombres Cristo pide que se instituya una fiesta para honrar su corazón con el fin de que rindiéndole amor por amor cada uno sea el apóstol de este divino corazón por este medio Jesús promete que su corazón se dilatará para repartir con abundancia las influencias de su divino amor sobre aquellos que le brindan ese honor y ese es el gran mensaje la devoción al sagrado corazón no debe quedar detrás de las paredes del monasterio sino inflamar el mundo y extenderse a la iglesia universal la realización del gran designio de Jesucristo nace en el noviciado del monasterio de la visitación de Paguelo Emonial el día de Santa Margarita el 20 de julio de 1685 este día las novicias a petición de su superiora celebran el corazón de Jesús eligiendo un pequeño altar donde colocan la imagen de este divino corazón y le rinden fervientes honores más tarde bajo la influencia de Santa Margarita María la comunidad manda levantar en el jardín del monasterio una capilla dedicada al sagrado corazón esta capilla será bendecida el 7 de septiembre de 1688 insensible a la multitudinaria presencia que vino para el acontecimiento la monja permanece en éxtasis durante toda la ceremonia Jesús encargó a Sor Margarita María que difunda el culto de su sagrado corazón para que por fin el amor sea amado después de la gran visión del 2 de julio de 1688 se le encargó a la compañía de Jesús que la difundiese por el mundo al término de su vida terrestre Santa Margarita María ya amardiente de amor divino va finalmente juntarse con su creador el 17 de octubre de 1690 hacia las 7 horas de la tarde la madre superiora recibe sus últimas palabras madre mía mi única necesidad es tener a Dios solo y abismarme en el corazón de Jesucristo la santa de las santas María murió ese reconocimiento popular encontrará su cumplimiento el 13 de mayo de 1920 el papa Benedicto XV canoniza Margarita María Santa Margarita María el mensaje de parrelemonial es un mensaje para el mundo el deseo de Cristo se realiza en 1856 la fiesta del corazón de Jesús se extiende a la iglesia universal y en 1899 para responder a otro deseo del Señor transmitido por una monja del buen pastor la bienaventurada María Droste Villarín el papa León XIII consagra el género humano al sagrado corazón en Francia después del desastre de 1870 la asamblea nacional promulgó una ley para edificar la basílica del voto nacional que será el sagrado corazón de Montmartre más allá de estos signos concretos sabremos oír la queja de Cristo tengo sed pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el sagrado sacramento que esa sed me consume podremos responder y nosotros hemos creído en el amor y nosotros y nosotros nos vemos Gracias por ver el video.